Los portavoces de los cinco grupos parlamentarios, los portavoces adjuntos y los miembros de la Mesa de la Cámara han participado en la primera junta de portavoces de esta décima legislatura, una iniciativa del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, para fomentar la cooperación. Yo creo que ha sido una junta marcada por el acuerdo y por el consenso. Ha sido una junta donde básicamente se trataban asuntos de organización interna. En primer lugar hemos hablado de la distribución de los escaños en el hemiciclo. Vamos a ser vecinos del Partido Socialista en la sala de junta de portavoces y vamos a ser vecinos del Partido Popular en el hemiciclo. Cada grupo ocupará el espacio que había solicitado. En ese aspecto, igual que en el resto de puntos del día, ha habido consenso. Los socialistas compartirán bancada con los diputados de Podemos y los escaños que ocupaba la formación morada serán ahora para los diputados de Vox. Ha sido una primera sesión de trabajo, para mí desde luego ha sido la primera en mi etapa como diputado de la Asamblea de la Región de Murcia. Ha sido muy satisfactoria, la verdad es que ha sido muy sencillo alcanzar los acuerdos. La diputación permanente estará integrada por tres diputados del PSOE, tres del PP, uno de Ciudadanos y otro de Vox. Junta de portavoces donde se ha visto una vez más la predisposición del Partido Socialista podrá hacer propuestas también en la Junta que conduzcan a que haya una representatividad proporcional de todos los grupos en todas las comisiones. Con respecto a la diputación permanente, vamos a tenerla la próxima semana, así que se prevé el alargamiento de las negociaciones para la conformación de gobierno en la primera quincena del mes de julio. Mañana comenzará la ronda de contactos del presidente de la Cámara, Alberto Castillo, con los grupos parlamentarios para la proposición de un candidato a la presidencia del Gobierno regional.